El salto desde el boxeo amateur al profesionalismo es cada vez más rápido. Muchas leyendas del box como Cassius Clay en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Sugar Ray Leonard en Montreal en 1976. Oscar de la Hoya en Barcelona en 92. Floyd Mayweather en Atlanta en 96 y más recientemente Anthony Joshua en Londres 2012. Antes de ingresar al profesionalismo alcanzaron una medalla olímpica en representación de su país. Con una carrera vertiginosa, Jacquard Stevenson confirma esa tendencia. Solo un año después de ganar la medalla de plata en los Juegos de Río de Janeiro 2016, debutó en el circuito profesional y necesitó apenas 13 peleas para alcanzar la cima de su categoría a la edad de 22 años. El boxeador norteamericano nacido en Newark, Nueva Jersey, un 28 de junio de 1997, se convirtió en una joven promesa tras el segundo lugar en el podio olímpico logrando el patrocinio de Top Rank y del experimentado promotor Bob Arum, quien dijo de él, «Shacker Stevenson es una superestrella en el deporte del boxeo, superará incluso los grandes logros de Floyd Mayweather». Solo dos años y medio desde su debut, y con un récord de 12 peleas ganadas, cero perdidas y 7 por knockout, le bastaron para acceder a la oportunidad de pelear por el título del mundo. Tras quedar vacante el título por el paso de Oscar Valdés a una categoría superior, Shakur Stevenson y Joet González quedaron como retadores oficiales al cinturón de la Organización Mundial de Boxeo por el peso pluma. Algo más que el título del mundo estaba en juego ante el prometedor Joet González, quien llegaba al combate con un récord de 23 peleas ganadas, cero perdidas y 14 knockouts. El honor familiar, ya que la historia de amor que mantenía Shakur con Jayaira, la primera boxeadora estadounidense en ganar medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing, China, en 2014 y hermana menor de Joet, no era aceptada por la familia González, adversarios arriba y abajo del ring. Para este audaz niño de Newark, el mayor de nueve hermanos, llamado Shakur por su madre en homenaje al rapero Tupac Shakur, asesinado a tiros unos meses antes de su nacimiento, es normal pelear por lo que se quiere, ya que lo hace desde que tenía 5 años bajo la tutela de su abuelo Wally. El 14 de marzo, en el Hulu Theater del Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, deberá defender el título por el que tanto luchó ante el experimentado colombiano Miguel Marriaga, quien ya combatió tres veces por el título mundial y aspira a que esta cuarta sea la consagratoria. Como muchos predicen, ¿estará Shakur Stevenson en condiciones de entrar al selecto grupo de leyendas del box? Gracias por ver el video.